A ver, el Papa Francisco ha llegado a Chile, un país que es de los más anticatólicos del mundo, podría decir, al menos del mundo de habla hispana. Yo creo que no le ha ido bien. ¿Hay responsabilidades de la Iglesia con respecto a encubrimientos de abusos sexuales en todo el mundo? Sí. ¿Lo manejaron pésimo? Sí. ¿Qué cosas creo yo que dieron a derechos? Ni bien lo ubicaron eso y conocieron, dieron que era acusado a las fiscalías de cada uno de los países y tratado esto de la vía penal. No es que agarro al cura y lo muevo, que lo llevo a una casa de oración, que lo ponga a meditar, no. Y hay casos como el legionario de Cristo o como el sodalísimo acá, el legionario de Cristo es abiertamente mucho más grave lo de Karadima, o el caso del sodalísimo, que no es una congregación, son laicos consagrados, no son curas. Entonces no están bajo, para que la gente lo entienda, del derecho canónico del arzobispado, por decir, sea chileno, sea acá. Pero a la hora de la obra han tenido cómo hacerlo mucho mejor, creo yo, ¿no? Es decir, acusarlos directamente. ¿Qué opina usted de lo que ha hecho el Papa ya? Y es algo que seguramente acá la gente quiere que se toque. Porque la Iglesia es acaso la institución más importante del mundo, cuando menos el mundo es cienetal, para nuestro mundo de la hispana. Tiene miles de cosas positivas en el Perú, ha ayudado desde siempre, ¿no? No solamente para la pacificación, sino para la salvación de cuerpos y alba, para la propia independencia del Perú fue importante. Pero ok, esta mácula, la de los curas que violan a los niños, es el peor problema que ha tenido la Iglesia en su historia. Más que la reforma, más que el protestantismo, esto ha sido realmente atroz. Escuchemos lo que dijo el Papa en Chile y la pregunta es qué espera usted que diga el Papa acá en el Perú al respecto. Escuchemos. Escuchemos a los jóvenes, en su afán de tener más oportunidades, especialmente en el plano educativo, y así sentirse protagonistas del Chile que sueñan, protegiéndolos activamente del flagelo de la droga que les cobra lo mejor de sus vidas. Escuchemos a los ancianos, con su sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. No los podemos abandonar. Escuchemos a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. 7 de la mañana con 14. Quiero ir rápido a la pausa para recibir sus llamadas al 251-9422-467-4499. Yo creo que una persona, un ser humano que viola un niño, merece la pena de muerte. Acá en el Perú no hay pena de muerte, en otros países sí lo saben. Yo creo que ese es el castigo que merece una persona, porque el daño es irreparable. Le malagraron la vida para siempre. 7 y 14. Pausa. Regresamos con sus llamadas al 251-9422-467-4499. Somos Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Philip Butters, en Exitosa. A ver, cuéntenme, ¿qué opina de lo que ha dicho el Papa con respecto a los abusos sexuales de religiosos contra niños? Eso es algo que ha pasado década del 60, 70, 80. Hay casos que recién han sido denunciados a nivel de Europa, de Estados Unidos, de Irlanda, de Inglaterra. Es, reitero, la peor crisis. Y por si acaso no creo ser inoportuno al mencionarlo. Yo soy católico, estoy contento de que den el Papa, pero eso es algo que es una falencia tremenda. No solamente en este Papa, sino en los anteriores, en los cuatro anteriores, cuando menos. ¿No? En Juan Pablo II, Juan Pablo I no lo puedo contar porque fue muy poco tiempo. En Pablo VI, en Juan XXIII. Esto ha pasado 40 años seguidos en la iglesia. Y reitero, una persona, si se le da la gana de ser homosexual, que lo sea. Y ahí ya verá con quién se acuesta, ya sea mayor de edad y sea en uso de su libre albedrío. De las dos partes. Pero el disfrazarse bajo una sotana para estar en contacto con niños y seguirlos y tener contacto continuo y aprovechar que en determinado momento los niños tienen inocencia, que no conocen de este tipo de cosas. De niños a veces huérfanos, de niños desvalidos, de chicos que en la preadolescencia evidentemente no tienen la personal formada, que no tienen la malicia. Eso a mí me parece satánico, a esos los tendrían que matar. Después de un debido proceso, por supuesto, en el Poder Judicial. Y la iglesia lo que hubiera hecho hace años, muchísimos años, es ubicar esta situación, denunciarlos. Denunciarlos ante la fiscalía. Ahora la iglesia ha tenido que indemnizar económicamente gente en Estados Unidos, en Irlanda. No es con plata que tú le salvas la vida a una persona. Esa es mi opinión o es la suya. Siete de la mañana con dieciocho. Aló, buenos días. Dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós, cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve. Y le pido a todo el mundo que llame, que baje el volumen de su receptor para poder escucharlo. Aló, buenos días. Sí, buenos días, Fili Bater. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Ricardo, le saluda, Fili. ¿Qué tal? La verdad es que yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo también. Pero una cosa es la religión, este, Fili Batero, eso tú tienes que entender. O sea, la religión en su esencia está mal utilizada, o sea, lo utilizan para cosas negativas, nefastas. Los papas, si no saben, o sí, yo creo que tú sabes, tú sabes mucho de historia. Ellos han coayudado, han ayudado, apoyado dictaduras. La Segunda Guerra Mundial, por decir, el Piro II... Perdón, 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 perdón. Te ruego hablar del tema de que estamos hablando. No me abras el abanico, porque si no tendría que hablar el abanico con cada una de las personas que llaman. Estamos hablando específicamente de lo que ha dicho Francisco, te robo, te aboques a eso, por favor. Está bien, Fili. Tienes mucha razón. Yo, yo, este, la verdad es que, este, bajo mi perspectiva, este Papa, veo que es más, este, lo veo más, que da más confianza. Que está recuperando un poco los anteriores que hicieron. Veo que, veo su sinceridad, su honestidad, y eso le hace mucho bien a los que realmente, de repente, antes hemos estado muy decepcionados de la religión de los papas, ¿no? Y yo eso sí le agradezco, de verdad. Eso es mi opinión. Gracias. Ok, gracias. Yo creo que en el caso acá del Sodalicio, el Papa debe haber intervenido en el Sodalicio hace dos años. Y ordenar que Figari venga al Perú. Le ordenan, vete acá. Eso es que Figari está metido ahí, protegido por el Papa, eso no es así. Figari vive en Italia, hay que hacer un curso de extradición, esa es la parte legal, esa es la parte de la justicia humana, vamos a decir. Pero el Vaticano ha podido ser muchísimo más directo, ¿sabes qué? Ese señor no lo queremos acá. Que vaya al Perú a dar las explicaciones que tiene que dar. Si lo dice el Papa, no le queda otra figara y me escarró su chiva sin quitarse. Si no, termina siendo un prófugo internacional y ya queda con ese documento absolutamente claro de que no tiene absolutamente ningún respaldo del Vaticano. Y eso lo ha podido hacer el Papa, este Papa, y lo ha podido hacer el otro. Este Papa tiene cinco años, lo miento, el anterior no. Pero este Papa tiene cinco años de Papa, y eso lo pudo haber hecho. En el idioma bonito, diplomático, lo que usted quiere. Y está el señor Figari que se vaya de acá. Él no tiene que estar acá, tiene que estar allá. Vaya usted y asuma su responsabilidad. Eso lo ha podido hacer, y no lo hizo. Recién dice intervengan una semana previa a venir al Perú. Siete de la mañana con veintiuno. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Lo escuchamos. Bueno, yo más que pensar que Chile es anticatólico, creo que tienen más alto el significado de dignidad, ¿no? Yo lo que creo que ha hecho ayer el señor Bergoglio es una vergüenza. O sea, primero dice que pide perdón y le da vergüenza en los actos de pedofilia, y minutos después tiene una misa con un obispo chileno que es acusado de encubrir a puras pedófilos. Me parece que son puras lágrimas de cocodrilo. Yo soy católico, mi familia es católica, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Ok, muy amable, gracias. El señor se refiere a que en la homilía había un obispo de Osor, no entiendo. No recuerdo el nombre, a que le habían dicho que él iba a ser un cubridor, y según el Papa no lo ha sido. Pero estoy explicando lo que dice el señor. Siete y veintidós, dos cincuenta y uno, noventa y cuatro, veintidós, cuatro, seis, siete, cuarenta y cuatro, noventa y nueve. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ojalá, pues, que sea bien recibido, sea bien venido, pero sí que tome en cuenta todas las circunstancias que están llegando sus seguidores, como en este caso Perón. O sea, en todo caso, las personas que conforman quieren tocar. Nada más, señor Silvio. Muy amable. Acá en el Perú se ha tratado de vender la idea como que Cipriani protege al de Sodalicio, pero no es así. Él no tiene ninguna injerencia con respecto a este señor. Nada. Este señor ni siquiera está acá. ¿Qué puede hacer? No es así. Pero, en fin. Siete de la mañana con veintitrés. Aló, buenos días. ¿Qué opinan las disculpas del Papa con respecto a los abusos cometidos por curas a través de los últimos cuarenta o cincuenta años? De lo que se sabe, ciertamente. Siete de la mañana con veintitrés. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Vamos a estar con Andrés de Magdalena. ¿Qué tal, Andrés? Lo escuchamos. Bien. Bueno. Mi posición es que lo que él ha dicho es de la boca para afuera porque los actos nos muestran que no ha hecho ninguna protección a los menores, que justamente es a los que cita. Porque, al igual que tú y muchos que en este país son padres de hijos menores y ninguno se pone en esos casos. Y esto se soluciona con voluntad. Y no ha habido una voluntad en ninguno de los casos, ni en el de Perú tampoco, para poder, como bien lo decías, entregar a las autoridades locales. Oye, hermano, este, yo siempre, disculpa que te interrumpa, yo siempre lo converso, este, tú tienes hijo, hombre, ¿cierto? ¿Aló? 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 Aló? ¿Aló? 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 gente joven cerca, que tienes un secretismo y que puedes ir seduciendo, seduciendo de a poco, metiéndote en la cabeza de un niño que puede tener 12, 13 años, que de repente ni sabe lo que se trata, ¿no es cierto? Cuando le comienzas a hablar de sexo. Siete de la mañana con 26. Aló, buenos días. Aló. Javier de la Molina. ¿Qué tal, Javier? Mira, Felipe, tienes razón en todo lo que tú dices. Yo también lo suscribo. Pero me parece cuando está viniendo el jefe espiritual de una gran masa mundial de, digamos, creyentes, que es el caso nosotros los católicos, es un tema impertinente, Felipe. Algo, no, hermanito. En esta parte, hoy no te suscribo. No, mira, Javier, es absolutamente, es lo más pertinente. Lo más pertinente. Porque es el mayor problema que hay en la iglesia. Y te lo digo yo que soy católico. Es lo más pertinente. Ahora es cuando, pero largo, tendido. No por darle la mano a los anticatólicos que hacen de esto un negocio. No, 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 no. Yo no soy anticatólico. Es cierto. Yo conozco gente del sodalicio que es absolutamente buena persona. A mí me ha casado un cura del sodalicio. Y tengo amigos en el sodalicio. A mí me quiso inclusive reclutar el sodalicio. A mí, dos amigos míos del colegio, Regal y Vidal son del sodalicio. Así es claro. Pero es pertinente. O sea, el decir no, 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 es mucho roche, eso habla mal de la iglesia. Por eso la gente no confía. Por eso la gente no confía. Acá no puede haber ambigüedad. La política de iglesia fue errada. La política había sido denuncia ante la fiscalía. De cualquier lugar del mundo. De Múnich, de Roma, de Lima, de Yau, ante la fiscalía. Esa había sido la política. Denuncia y entrégalo. Esa fue la política. Y decir esto es lo que ha pasado, esto es un asco, fuera de acá. Esa era la política. Hoy tendría legitimidad no solamente este Papa, sino la anterior. 7 y 28. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, te salió el abogado Hugo Morán, del Puerto Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Justo el Papa va a estar por allá. Cuéntame. Sí, estoy muy interesado de lo que estaba comentando. No nos olvidemos de la fiscal que tuvo el caso de San Alicio y que ella había activado el caso con el pretexto de que no había pruebas y que solamente que habían las declaraciones de las víctimas? Olvidando ella de que la jurisprudencia peruana ha establecido de que con sólo la declaración de una víctima podría justificarse una condena. Entonces, tampoco olvidemos esa parte, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, en el caso de San Alicio hay varias cosas que se tienen que saber. Desde el punto de vista legal, número uno, hay un tema que se llama prescripción, ¿no es cierto? Legal, penal. Es decir, si pasó hace tantos años ya el delito puede haber prescrito. Punto uno. Estoy hablando de teoría penal. Dos, el testimonio. El testimonio tiene que tener además una prueba contundente. Eso de que a mí me tocó, me dijo hace 20 años, tiene que ser un testimonio pues realmente contundente, fidedigno y de un menor de edad. Porque no me puede decir un tipo pues mayor de edad abusaron de mí. Un mayor de edad pues no pueden abusar de ti y eres mayor de edad. ¿Me entiendes? Y tiene que ser contundente. Entonces, desde el punto de vista de la leguleyada tienen como salirse. Yo no estoy hablando de leguleyada. Yo no estoy hablando de leguleyada. Yo estoy hablando de la actitud de la iglesia frente a los abusos de todo el mundo. Lo del sodalicium es de repente de lo menos grave. ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia? De lo menos grave. Porque no hay realmente una cuestión absolutamente contundente y fidedigna 20 años después. No me estoy refiriendo a lo del sodalicium. Me refiero a en general. Porque siempre a ver la leguleyada ya prescribió, claro, porque ya pasó tanto tiempo que deja de ser delito. Son 7 de la mañana con 30. Vamos a la pausa a las 7.45 por si acaso viene el tigrillo Navarro para hablarnos del julbo peruano. 7 y 30 de la noche crema. Regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Son 7 de la mañana con 35. El Papa de Chile pidió disculpas por el daño irreparable que clérigos le hicieron a los niños. Ese es el tema que estamos tratando. Quiero saber cuál es su opinión. 2-51-94-22 4-6-7-44-99 ¿Qué opina? ¿Esto va a pasar también acá? ¿No? Porque todo el mundo habla del tema del sodalicium, pero el problema es que el sodalicium no era parte de la iglesia. En gran parte es bien complicado. Es una organización de laicos. No estamos usando un cura. Ese figar y ese doy y esos patitas no eran curas. No eran padres. Eran unos laicos que habían hecho una secta que se metió en la iglesia paralelamente, pero no estaban bajo el derecho canónico. Es bien enrevesado el tema vamos a decir legal, penal, pero creo que así toda la iglesia ha podido ser mucho más contundente con respecto a decir ese señor que está acá que se vaya. No lo queremos acá, que vaya al Perú para dar cuenta de lo que ha hecho. Es algo así como un asociado paralelo y se mueve la ambigüedad. Siete de la mañana con treinta y seis, pero no es el caso, bueno, es el caso parecido a los legionarios de Cristo, donde sí había curas, pero han habido curas en todo el mundo. Estoy hablando de un desprestigio a nivel mundial. Siete y treinta y siete. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Desde el majestuoso Huascarán, con Julio. ¿Qué tal, Julio? Cuéntenme. Mira, yo te admiro a ti porque tú eres un hombre, pero que sé las cosas de ti, ¿verdad? Mira, yo quiero decir dos cosas muy importantes. La Biblia es el libro más vendido, pero es el menos leído. Y ahí hay mucha ignorancia, ignorancia, esa persona que ignora las cosas. Esto es lo que está ocurriendo con los curas, así es la palabra, porque en la Biblia no existe padre. Dios dice en el libro de Mateo 23, 9, a nadie ya me es padre en la tierra porque yo soy el único padre. Entonces, hay cosas que se tiene que juzgar. Si usted roba un sol, yo roba un millón. usted y yo somos ladrones ante Dios. Y hay mucha gente que a veces te ignoran estas cosas y te juzgan a ti, que tú eres así, así es. Que tú dices la verdad y la verdad, la verdad los va a hacer libres cuando tú y yo decimos la verdad. A Jesús lo mataron por decir la verdad. ¿Qué cosa cree usted que ha tenido que hacer la iglesia en los últimos 20, 30 o 40 años con estos casos? Como institución, digo, desde Roma, ¿no? ¿Qué cosa debió haber hecho? Yo he dicho denunciar ante las fiscalías de cada país. Por eso te digo qué linda pregunta. Roma no tiene ni autoridad ni nada porque esto es bien doloroso lo que te voy a decir pero es la verdad. El Papa no existe, no es bíblico, el Papa en la Biblia. No, 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 perdón, 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 no mezcle papas con camotes. ¿Qué tendría que haber hecho en su propia organización? Qué bueno que me hable del Papa, ese es un camote, pues. Mira, mira, Phil, acá lo que tiene que haber es una lectura de todo el mundo de que lea la Biblia porque los tiempos peligrosos se acercan y si se ha cometido un error con estos niños, tienen que pagarlo. La pena de muerte está escrito en la Biblia. Es verdad. Quien toque al niño tendrá que ser atado a la rueda de un molino y tirarlo hacia el río. Mira, mira, Fili, gracias por tus palabras, pero aquí, Guaraz, un padre de familia lo ha violado a su hijo de tres meses. Por eso fue que te digo. Esa persona aquí que está más muerta. Correcto, me queda claro. Gracias. Siete de la lana contra el interno de Luis Iván Áviles y si no es el Vaticano entonces ¿quién protege al sodalicio? Porque el Papa Francisco asume la culpa por otro. No, tiene que asumir su culpa de la iglesia como organización. Porque el sodalicio, reitero, es el caso, es un caso doloroso para la gente que evidentemente ha sufrido estos abusos. Han habido abusos psicológicos y algunos abusos sexuales. Sí, pero el sodalicio no es una congregación regida normalmente por el derecho canónico. Porque estos señores en esa época no eran reconocidos, no eran curas. Ese Figari no es un sacerdote. Después el sodalicio sí ha tenido sacerdote. Pero a lo que voy yo, o sea, al margen de la leguleyada, de la prescripción, de la titificación, del testimonio, de la cohesión fiscal, yo veo algo mucho más que eso. Es la organización religiosa, el catolicismo desde Roma detecta esto, lo tiene que ver como política. Esto se encuentra, se investiga y se denuncia y yo mismo hago mi limpieza interna. Es como que yo acá encuentre gente robando. Diga, no, mucho roche, que la gente se dé cuenta. No, yo mismo tengo que decir esto se va, se va, se va, se va, se corta, se denuncia, se entrega. Si eso lo hubiera hecho la iglesia sistemáticamente, tendría la legitimidad del día de hoy de decir, disculpa por lo que yo no encontré. Ahora tiene que pedir disculpas por lo que encubrió. Siete de la mañana con 41, aló, buenos días. aló, buenos días. Buenos días, Fili, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tiempo puedo comunicarme con usted? ¿Con quién tengo el gusto? Jorge, del centro de Lima. ¿Qué tal, don Jorge, qué hace su vida? Cuente. Buenos días a usted, buenos días a todos los oyentes del país y gracias a la emisora. Mire, este caso del sodalicio es un caso bien típico de un depredador homosexual activo en todo lo que llevo de vida es a usted al único que le he oído nombrar por su nombre a lo que es un homosexual activo. En este país jamás se analiza al homosexual activo. Es el último tabú que nos quiera y es el más peligroso de todos. Porque acá nuestra cultura la baraja con que ah no, es el novio, ah no, es el marido, es el comepato. Señores, peruanos, el nombre de ese sujeto que es el novio, el marido, el homosexual pasivo que comúnmente decimos marica, ese es su nombre, es homosexual activo. Así que dejen de barajar la confianza. Ah no, es el novio y la pareja, es el marido, es el comepato. Y ese sujeto puede ser, es escandaloso cuando sucede en la iglesia. Pero, es terrible, pero sucede, puede ser un padre, puede ser un profesor, puede ser un... Por eso, señor, señor, señor Jorge, por eso es que yo estaba en contra y sigo estando en contra de este tema de la ideología de género. Yo creo que nadie le puede hablar de sexo a un niño sin autorización de los papás. Y fíjense, curas, violadores, lo del policía este de Huancayo que tenía acceso a los niños y le... ¿Cómo vas a, según la mentalidad de estos depredadores sexuales que son homosexuales, le vas hablando al chiquito pues, le vas comiendo la cabeza? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si un chiquito de 12 años, de 11 años, de 9 años, te le acercas, te gana su confianza, tienes el tiempo, el espacio, ¿no? La intimidad porque nadie se mete contigo, estás encerrado en un cuarto, en un aula, y lo tienes todos los días, el primer bimestre, el segundo bimestre, el tercer bimestre, el primer año, el segundo año, entonces, evidentemente, le vas hablando porque te gustan a ti, no solamente los hombres, te gustan los niños, eso es lo que lo hace perverso, señor Jorge, dejo entender. Miren una cosa, esos sujetos para mí son los más peligrosos, jamás en este país, no sé a qué se debe eso, se les ha puesto bajo la lupa, porque en este país, cuando se trata del tema del homosexualismo, se ve solo un lado de la moneda, al que es el pasivo, pero jamás que la lupa al activo, para mí es el más peligroso, correcto, ok, muy claro, me quedó claro su punto, si es verdad, porque el hombre que le gusta un hombre para tener relaciones sexuales, y porque él es el que penetra, no, también es homosexual, le gusta eso, ese es para mí mi punto, si quieres ser homosexual, ser homosexual, pero no te metes a la iglesia, quieres ser ingeniero, es ingeniero, pero disfrazar esto en nombre de Dios, porque tú quieres hacer el bien, porque para eso están los sacerdotes, que en su inmensa mayoría son buenos, porque tú quieres estar caleta metido ahí porque te gustan los hombres, porque tú te das cuenta cuando te gusta un hombre, no es que te das cuenta de este, no un día amaneciste, no, eso tiene que ser un proceso, natural seguramente, habrá un porcentaje de hombres que le gustan los hombres, claro, pero tú eres el que lo sabes, porque es un tema de tu propia intimidad, entonces como tú sabes que pasa eso, te metes de cura, ¿para qué? ¿para qué te metes de cura? Entre otras cosas, ¿no es cierto? para disfrazar eso y para tener contacto con los niños, porque además de ser homosexual, te gustan los niños, eso es ser un pervertido, eso es ser un maldito, 7 y 44, la ultimita llamada, tenemos tiempo para una más, que le robo que huele a quien está del otro lado de la línea, a los buenos días. A los hijos, para opinar sobre el Papa de mi estimado. Por favor, huele. Ya. ¿Aló? Sí, lo escucho. Ya, este, bueno, estamos en el aire, sí, correcto. Sí, señor, huele, por favor. Ya, mire, una cosa bien práctica, yo soy cristiano evangélico filipater, los cristianos, cuando hay un pastor que ha cometido inmoralidad, es separado inmediatamente del inglés, mejor, es disciplinado. Ahora, en el caso del Papa, lo que está haciendo es una, una demagogia, porque no puede... Explíqueme algo, explíqueme algo, qué cosa es separado o... Disciplinado. ¿Qué disciplinado? De lo disciplina hasta que él pueda... Pero es del error, señor. Un delito. ¿Cómo disciplinar? Lo tienes que denunciar ante una comisaría, ante una fiscalía, y está como que disciplina. ¿Cómo vas a disciplinar a un tipo que quiere seducir a un niño o que ya lo violó? O sea, ese es el error que ha cometido Lilisa Católica, decir, no, ¿sabes qué? Que medite, cámbialo de Dios, y no hagas escándalo. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Ese es el error. Hermanito, lo mandas a que lo juzguen y se pone muerta que lo matan. Jesús en el fondo y Dios en el fondo. Está preocupado por tu alma, no por tu cuerpo. Lo sometes a debido proceso y lo fusilas, lo pones en la silla eléctrica, con una pócima, con lo que tú quieras. Eso merece la pena de muerte y ya Dios es valorar su alma. Si lo perdona, no lo perdona. Pero acá en el mundo eso hubiera sido un correctivo para cantidad de gente que se sabe homosexual, ¿no es cierto? Y se mete de cura. Ese es el punto. Que cuando tú eras chiquillo te diste cuenta que te gustaban las mujeres, ¿o no? Te gustaba una chiquita, te gustaba otra chiquita, te gustaba otra chiquita. ¿Te diste cuenta o te tuvieron que explicar? ¿Te comenzó a gustar o no? Pero claro, como el más alto porcentaje de gente. A todo el mundo. O sea, hay un momento que dice, ¿sabes qué, compadre? Ya estoy jugando frito con mis patas, y hay un momento que quieres conversar más con la vecinita porque te das cuenta que tienes una atracción. Y eso pasa a los 12 años, 11 años, 9 años, 8 años. Van pasando, 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 pasando. Yo tengo hijas menores y mi hija ve un chiquito y eso hay que... ¡Ay! Y se sonroja. Y eso es algo normal. Entonces, así también el homosexual se da cuenta que es homosexual. ¡Bacán por ti! Si quieres lo asumes, no lo asumes, sales del clóset, te metes con uno, te metes con otro, te casas, lo que tú quieras. Te vuelves católico, te vuelves protestante, ateo, eres judío, maometano, eres hombre, rico, pobre, blanco, chino, negro. Eso no es el punto. El punto es que sabiendo eso te metes de cura para tocar niños y después violarlos. Esa es la maldad. Y eso es lo que ha tenido que hacer la iglesia sabiendo que eso está pasando. Ese es mi punto. 7 y 47, vamos a la pausa, viene el tigrillo, a las 8 de la mañana viene quién, Quique, quién viene a las 9. Va a estar con nosotros a las 8 de la mañana el alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca, y a las 9 de la mañana estaremos con el reverendo Padre Miguel Ángel Basalo para hablar sobre el mensaje del Papa, el mensaje de Francisco. Y el mensaje, el mensaje bueno de lo que implica el catolicismo y el cristianismo. El mensaje de la bondad, del ama a tu prójimo o a ti mismo, ama a tu mamá, ama a tu papá, no robatarás, no matarás, ¿no es cierto? Sé bueno, sé compasivo, sé misericordioso, sé solidario. Esa es la parte buena, que eso es lo importante que ha hecho la iglesia católica y cristiana por el mundo en los últimos dos mil y pico años. Vamos a regresamos con el Tigrí. Ya regresamos con...